Estoy muy agradecida por esto y bueno, espero que la Armada como quedamos en esta reunión tome las medidas que se van a tomar para la gente que me veía ingresar y todos los que supieron de esto y miraron para un costado y todos los que estaban de guardia me veían entrar a las 12 de la noche y salir a las 3 de la mañana nada, ponían la música alto y se ponían a mirar películas ¿En el juicio vos los denunciaste? ¿Los mencionaste? Sí, yo dije que había testigos que ellos entraban a la base naval y que me veían bueno, de la misma manera que sus testigos declararon que ellos me veían ahí adentro pido justicia por esto cárcel para Marcelo Girat justicia puede haber otras chicas que fueron violadas ahí adentro y no lo cuentan y no hablan por temor por el mismo temor que ellos por ser militares te hacen tenerle yo no les tengo más miedo la verdad es que esperaba que vaya preso no fue esto a mí me da más fuerzas porque yo lo voy a ver preso él va a ir preso 14 años es un violador violó a su hija me violó a mí y está en su casa puede agarrar a cualquier chica a mí me comió la cabeza decía que estaba enamorado de mí que a mí veía lo que era mi mamá cuando era joven la verdad es una locura una perversión total yo no sé si esto él lo puede estar implementando en algún otro conocido fue en el año 2011 mi mamá encuentra cartas que hacían referencia a su enamoramiento y directamente vino y me encaró y me dijo yo sé la verdad Rocío yo sé lo que tu papá hace con vos y no hubo vuelta fuimos y declaramos en la UCC denunciamos y seguimos esta lucha hace 3 años en su momento estuvimos solas hoy muy acompañadas y fuertes fuertes para pelearla hay que hablar hay que denunciar esto es muy importante hay que denunciar todos los violadores tienen que estar presos es muy doloroso y es muy importante poder elegir cuando y con quien todas las chicas violadas buscamos la libertad es importante hablar y denunciar este es el mensaje más importante yo ya fui violada y lo mío se va a hacer justicia yo la voy a pelear pero del otro lado hay chicas sentadas escuchando justicia y hablen una reunión de una hora y media casi con con Rocío y con con sus familiares con su mamá con su hermana con su abuelo con el intendente de general pues redón Gustavo Pulti en donde bueno estuvimos charlando de dos o tres cuestiones específicas digamos bueno primero lo que todos ustedes saben ya la decisión que tomamos en el día de ayer de la destitución de del del suboficial que es el padre de Rocío nosotros estamos orgullosos de ella esto lo queremos lo queremos decir tenemos un dolor que no es comparable como el que ella sintió y que ella siente pero si queremos transmitirle que tenemos un profundo orgullo de su coraje de su de su de su valentía pedirle perdón por quizás no haber estado un poco un poco antes en esta en estas circunstancias con de su de su v pan CC por Antarctica Films Argentina